Todo un duelo viven amigos y familiares del teniente Andrés Gilberto Osorio Alvarado tras recibir sus restos mortales en Paipa, a donde fueron trasladados en avioneta desde Segovia, Antioquia, municipio donde fue asesinado este miércoles en la madrugada 5 de junio por presuntos integrantes del clan El Golfo. Es de recordar que Osorio Alvarado comandaba un grupo de unos 20 hombres que buscaban capturar en la vereda Marmajito a varios individuos que se refugiaban en una vivienda tras haber hostigado la estación de policía de la que él era el comandante. En medio del llanto y la impotencia, los amigos y allegados del oficial asesinado en su deber a primeras horas de este jueves llegaron hasta el aeropuerto de Paipa para recibir los despojos mortales de aquel excelente ser humano. Allí, la policía y autoridades hicieron calle de honor para recibirlo como todo un héroe. ¡Honores al extinto señor teniente Andrés Gilberto Osorio Alvarado! ¡Atención presente! Luego, sus restos fueron trasladados hasta Duitama, donde serán sus exequias este viernes 7 de junio a las 2 de la tarde. Freddy Alvarado, primo del teniente boyacense, lo recordó como un jovial y servicial joven. Él era un muchacho de 26 años, su familia la conformaban el papá, la mamá, dos hermanos, muchacho comprometido, estudioso, salió del colegio salesiano de la ciudad de Duitama, estaba en la institución hace 7 años, 5 meses. Precisamente, el presidente Iván Duque rechazó el crimen. A su vez, en tiempo récord, la policía capturó a dos presuntos integrantes del Clan El Golfo señalados de cometer el crimen del oficial boyacense. En el municipio antioqueño, sus habitantes lamentaron el crimen y de paso la alcaldía declaró tres días de luto y ley seca. ¡Gracias!